Con el permiso, presidente. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, la política de gasto y manejo del déficit público por parte del gobierno federal ha sido un fracaso, ya que de las reformas estructurales ninguna ha contribuido al crecimiento económico. En el caso de la reforma fiscal implementada en el año 2013, consistió esencialmente en un incremento de impuestos en una coyuntura técnicamente recesiva, misma que se prometió cancelar con una expansión del gasto público. Los resultados que se pretendían obtener no se han dado, por el contrario, se demuestra que no ha habido un efecto multiplicador del gasto y realmente la eficiencia del gasto público ha ido declinando de forma importante como un factor de crecimiento de la economía. Adicionalmente, se ha observado como la política de recurrir a un mayor déficit de casi el 40% del PIB, tampoco ha dado los resultados esperados. Además, si se considera que los ingresos tributarios del país dependen significativamente de los impuestos indirectos como el IVA, los cuales representan en 2010 más del 50% de los ingresos obtenidos por el Estado mexicano para ese año, en comparación con el 33% en promedio de los países miembros de la OECD. En su conjunto, se puede determinar que son algunos de los obstáculos para que la economía mexicana no alcance niveles óptimos de crecimiento. En este sentido, el país necesita una reforma fiscal que grave a quienes mayores ingresos tienen. El nivel reducido de los ingresos tributarios en México durante los últimos años es resultado de una baja recaudación en los principales impuestos al ingreso y al consumo. Solo por dar un ejemplo, por concepto del impuesto sobre la renta, el país recauda el 5.2% del PIB, mientras el promedio de los países de la OECD, dicha recaudación es alrededor del 12% del PIB. O bien, los ingresos provenientes del impuesto al valor agregado son de 3.7% de su PIB en México, mientras que para los principales países de América Latina, la recaudación es del 6.5% y para los países miembros de la OECD, en promedio es de 6.6% del PIB. Ahora bien, la reforma fiscal en cuestión impuso un impuesto al alimento procesado para mascotas, considerando a este como un objeto de lujo, grabado con el 16% de impuesto al valor agregado a estos alimentos. La Asociación Mexicana de Productores de Alimentos AC, AMEPA, que agrupa más de 50 empresas productoras de alimentos balanceados para animales de abasto y mascotas y produce más de 8.5 millones de toneladas anuales de alimento balanceado y generan el 70% de la producción de alimentos para mascotas, han señalado las graves consecuencias de la imposición del 16% por el concepto de IVA. De acuerdo con información de AMEPA, los resultados para esta industria han sido devastadoras, ya que se ha traducido en una reducción considerable de la inversión tanto nacional como extranjera en el sector, recorte de empleos, fuertes pérdidas económicas para las empresas productoras, así como una disminución considerable en la competitividad de las exportaciones. Además, señalan que ha habido un impacto negativo en la economía de las familias mexicanas que tienen animales de compañía, las cuales en muchos casos han optado por cambiar la alimentación de sus mascotas y ahora, en vez de utilizar un alimento que cubra todos los requerimientos nutricionales, les ofrecen sobras, lo que compromete la salud y bienestar de estos animales. En casos más extremos, este incremento en el costo de alimentos, lo que ha propiciado en el abandono de las mascotas, dejándolas en situaciones de calle y generando aún más problemas de salud pública para la población en general. Esto considerando que 46% de los hogares que tiene mascota dice comprar comida exclusiva para sus mascotas. Por mencionar un ejemplo, la Asociación Prodefensa de los Derechos de los Animales en 2013 invertía 17 mil 980 pesos al mes en la alimentación de 60 animales y actualmente esta cifra se traduce en 20 mil 856 pesos, es decir, 3 mil pesos más que el año anterior. Por lo tanto, para atender a los casi 16 millones de animales en situación de calle, las asociaciones y fundaciones de intentar atenderlos a todos requeriría de un monto mensual aproximado de 5 mil millones de pesos, tan sólo para la alimentación, sin considerar variables como la estética canina, la vacunación, incluso vestido. Estas lamentables consecuencias, tanto para la industria como para la economía de las familias y a la alimentación de las mascotas no han sido proporcionales a la recaudación anunciada por el gobierno federal, ya que sólo ha equivalido aproximadamente al 1 al punto 14%, es decir, 2 mil 800 millones de pesos de la recaudación total de impuestos. Sin embargo, si se ponderan las consecuencias adversas estimadas en un decrecimiento total del volume de ventas en este segmento cercano al 10% respecto al 2003, en comparación con el monto recaudado. Sin duda, se puede afirmar que los costos económicos y sociales son mayores que los beneficios que se obtienen. El impuesto al alimento para mascotas representa un daño a la economía de las familias mexicanas, a la sociedad y pone en juego el bienestar de los animales que necesitan alimentos procesados. Por lo tanto, es necesario insistir en que la clave de una mayor captación tributaria no se encuentra en crear más impuestos regresivos para las familias mexicanas, sino en impuestos que verdaderamente se apliquen a quienes más ingresos perciben. El gobierno federal debe tomar cartas en el asunto eliminando un impuesto que tributariamente es innecesario, pero que está afectando a más de la mitad de los hogares mexicanos. Una mascota no es un bien de lujo, sino un integrante más de la familia. En este sentido, someto a la soberanía el presente iniciativa por la que se derogue el numeral 6, inciso B, fracción primera del artículo segundo de la ley del impuesto al valor agregado con el fin de eliminar la carga tributaria del 16 por ciento a los alimentos procesados para mascotas y con esto contrarrestar los efectos negativos en los ingresos de las familias mexicanas ocasionados por el incremento. Luego, que las mascotas en el hogar no sean manifestación de riqueza, además de que se trata de un deber ético, procurar su bienestar. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senador. Túrnese a la Cámara de Diputados.